Gracias, Juan. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Ahora nos vamos al cáncer de riñón. El doctor Emiliano Calvo, doctora Campal, aquí de Madrid, nos va a hablar de los avances en el tratamiento del cáncer renal, el papel de otra vía, diferente a la que estamos acostumbrados en el cáncer de riñón, que es la vía ENTOR. Muchas gracias, profesor Germán. Muchas gracias también al comité organizador y al alma mater, el profesor Díaz Rubio, por la invitación para participar este año en este congreso anual claramente reconocible y consolidado. Efectivamente, en los próximos 20 minutos voy a hablar básicamente de los inhibidores de ENTOR y su aplicación en cáncer renal avanzado, quizás con un poco más de foco de atención en el Everolimus. Estas son las tres secciones en las que voy a dividir mi presentación. Lo primero que haré es explicar un poquito la vía metabólica, el target ENTOR y los inhibidores que tenemos. Después haré una perspectiva histórica sobre la incorporación de los inhibidores de ENTOR en el tratamiento de nuestros pacientes con cáncer renal. Y acabaré más focalizado en la indicación de Everolimus en cáncer renal, que es tratamiento en progresión a primera línea con TIC-AI. Pues sin más dilación y para romper el hielo, esta densa diapositiva, en la que podéis ver más o menos lo que sabemos sobre esta vía, que en concepto pues se trata de una vía que se activa por factores de crecimiento y nutrientes y a través de unas activaciones secuenciales encadenadas de PI-3K y EQT, se activa EMTOR, que es un sensor central del metabolismo celular, genera una serie de proteínas y con ello unas funciones celulares muy importantes para todas las células benignas de nuestro organismo, como el crecimiento y la proliferación celular y, como he dicho antes, también el control del metabolismo. Lo que ocurre a veces es que esta vía se activa de una forma aberrante o bien por regulación positiva de ligandos y receptores de superficie de membrana de esta vía o a través de mutaciones de la misma vía, ya sean mutaciones de ganancia de función como PI-3K y RAS o los receptores de epidermal growth factor, o mutaciones en los que se pierde función de reguladores negativos, como puede ser PITEN, como decía antes Jean-Carlas en próstata también, o el complejo de esclerosis tuberosa 1-2. Como resultado de esta activación aberrante de la vía, se produce una disfunción en esa síntesis proteica que comentaba antes y se genera, por ejemplo, factores proangiogénicos como es el HIV-1-alfa, otros factores proangiogénicos que dan lugar a ese fenotipo tumoral por una angiogénesis, pero también otros hallmarks del cáncer, como es un metabolismo disfuncional, un incremento de la proliferación y crecimiento celular maligno, supervivencia celular, etc. Estos inhibidores de mTOR lo que hacen a través de dicha inhibición del target es impedir esa disfuncional síntesis proteica, tanto en la célula tumoral como en las células endoteliales, fibroblastos, células pericitiales, etc. Y al final del día, pues es una forma muy válida de atacar diferentes tipos de cáncer, no solo renal, pero como sabéis también está aprobado para tumores neuroendocrinos pancreáticos, mama y algún tumor dependiente de TSC en pacientes pediátricos. Y bueno, los inhibidores de mTOR que conocemos son todos derivados del xirólimus, de la rapamicina, que debe su nombre a la isla donde está la planta de la que se extrae este principio, que es la isla de Pascua, o Rapa Nui, en la Polinesia chilena. Y la verdad que durante 10-20 años no se conocía para nada que tenía propiedades antitumorales. De hecho, se consideraba más bien como un potencial antibiótico, antifúngico, con un papel importante en la inmunomodulación del paciente. Y ese, de hecho, estaba aprobado y sigue aprobado para prevenir rechazo en órganos trasplantados. Y bueno, con el tiempo se vio que tenía propiedades antitumorales en diferentes tipos de tumor. Estos son los mTOR ingíbitos que están más desarrollados en clínica. El xirólimus o la rapamicina es el padre de todos ellos, pero sin embargo no se utiliza por problemas de biodisponibilidad. Tenemos el de ferólimus o redaforólimus, que era de Ariad Pharmaceutical, lo compró Merck para sarcomas, pero en principio no está saliendo bien adelante. El tensirólimus, que es un prodrag del xirólimus, desarrollado inicialmente por Wyatt, comprado después por Pfizer. Y finalmente, verólimus. Como podéis ver, la estructura es prácticamente la misma, solo cambia la parte esta del radical. Pero el mecanismo de acción es el mismo, la afinidad por el target es prácticamente la misma, el espejo antitumoral también es muy parecido. Uno tendría a pensar que son fármacos exactamente iguales, pero no es así. En la clínica, y fundamentalmente dependiente de las diferentes propiedades farmacocinéticas, por la dosis que se administra y los esquemas que se utilizan, esto condiciona también diferentes actividades farmacodinámicas, tanto a nivel molecular como clínico, como veremos más adelante. Y, bueno, hagamos una revisión histórica de cómo se incorporan estos fármacos tan interesantes en el tratamiento de cáncer renal. Estas gráficas son de hace 5 o 10 años, previo a la llegada de los nuevos fármacos dirigidos a dianas moleculares para cáncer renal. La verdad es que los resultados eran totalmente deprimentes. Las medianas de supervivencia eran en torno a un año o menos. En los pacientes de peor pronóstico, pues, tenían unas sobrevidas de 4 o 5 meses. Y con la llegada de los nuevos fármacos, esto, pues, ha cambiado claramente, doblando, incluso triplicando las medianas de supervivencia en los diferentes grupos pronósticos de acuerdo a la escala del membro de Slunkettering. Por ejemplo, los de pobre pronóstico, pues, ven casi un año hoy en día, ¿no?, que antes eran 3, 4 meses, pocas semanas. Con esto, desde luego, ha habido un cambio de enfoque de los oncólogos en el tratamiento de estos pacientes que ya no vemos su tratamiento como una forma de mejorarles sintomáticamente en la fase final claramente paliativa de su vida, sino que el objetivo razonable hoy en día es proporcionarles una vida lo más normal posible con una calidad de vida bastante buena durante algún año. Y, bueno, esta gráfica es la clásica gráfica que se utiliza en los congresos de cáncer renal, pues, explicando un poco los desarrollos que ha habido en esta área. Podéis ver que a finales del siglo pasado, pues, seguíamos todavía basando el tratamiento de las citoquinas, sobre todo interferón, aunque también interleuquina a dos altas dosis y a expensas de una toxicidad muy grave que incluía a veces la muerte del paciente, pues, también tenía un pequeño pero real porcentaje de pacientes que respondían muy bien y que eventualmente podían estar curados, pacientes muy seleccionados. En este nuevo siglo, y gracias al descubrimiento o al aislamiento del gen supresor tumoral Bonji-Pelindao y el relacionarlo con la generación espontánea de tumores renales en los pacientes con este síndrome genético, pues, empezó a utilizar antiangiogénicos como el Bebacizumab, por el doctor Bukowski. Y, bueno, pues, a partir de ahí empezaron a sacar fármacos que inhibían dicho tendón de Aquiles de las células malignas. Y tenemos los tiqueais, sorafenib, sunitinib, pazupanib, axitinib, que ha sido el último que ha aparecido. Y, además del Bebacizumab, después ha surgido la segunda gran familia de fármacos en esta indicación, que son los mTOR inhibitors, el endovenoso tensirolimus y el oral everolimus. Y esta es la historia bonita que se cuenta siempre y que se toma como cierta y una realidad. Pero la verdad es que no fue así. Especialmente para los mTOR inhibitors veremos que lo primero no fue el evento biológico y el conocimiento de la biología de la enfermedad y, después, la aplicación práctica de ese nuevo conocimiento en la clínica, sino que los mTOR inhibitors fue al revés. Lo primero y lo más importante fue la observación clínica que dio lugar después a un intento de explicar por qué funcionaban en cáncer renal. Con TEMSILOLIMUS, que fue el primero que vino a la arena clínica, estamos hablando del 95 o 96, cuando se empezaban a hacer los primeros fases 1. Había dos grupos que lo estaban desarrollando. Un grupo era de París, con Hernán, y después el de San Antonio, básicamente con Eric Klobinski, que son los dos fases 1. De abajo podéis ver que, bueno, eran diseños muy diferentes, con esquemas muy diferentes, que no se llegó a alcanzar realmente dosis recomendadas muy establecidas. Pero, sin embargo, y sin tener ninguna intención preconcebida, se empezó a ver en todos estos estudios cómo pacientes con cáncer renal respondían, incluso, a alguna respuesta bastante clara, parcial, en todos ellos. Y era una época en que los fases 1 eran para pacientes con tumores intratables y, por eso, casi siempre había algún paciente con cáncer renal en esos estudios. Y, bueno, esa singularidad de respuesta con este tipo de fármacos, pues, dio lugar a sacar un randomizado fase 2 de tres brazos con TEMSILOLIMUS en cáncer renal, ahora sí específicamente, y tres brazos, pues, para ver cuál era la dosis, porque los fases 1, pues, desgraciadamente no se iba a conocer. Se vio que la eficacia con las tres dosis era más o menos parecida. Quizás en los de peor pronóstico hubiera un poco mejor las dosis más altas. Estamos hablando de 25 miligramos semanal, 75 y 250, o sea, que es un abanico muy amplio de dosis, de rango de 10. Y los efectos secundarios, realmente, que eran los típicos de EMTOR, pues, eran bastante parecidos en los tres brazos. Así que se decidió coger la dosis más baja, que yo creo que fue un error, porque es como el 30% posiblemente de lo que se podría dar. Algo parecido ocurrió en su día con el Jefitinib, por ejemplo. Y, bueno, eso está en nuestro debe. Tenemos un fármaco que no está optimizado desde un punto de vista de dosis y esquema. Y esto me recuerda una frase que habéis oído alguna vez, seguramente, de Bonhoeff, que es uno de los padres de los nuevos fármacos en el desarrollo precoz de fármacos, que decía que no hay malos fármacos, sino malos diseños. Y, realmente, se podría decir también que un buen fármaco, un fármaco que es activo, como el tensirolimus, a pesar de los malos diseños y del mal plan de desarrollo que tiene, al final encuentra su camino y llega a ser comercializado. Y, bueno, eso dio lugar al fase 3, que estableció la indicación de tensirolimus en primera línea para pacientes con mal pronóstico. Y, bueno, ya lo conocéis, lo lideraba Gary Hughes y era un randomizado de tres brazos con 600 pacientes, interferón solo versus tensirolimus a 25 miligramos semanal, versus la combinación de los dos con dosis reducida para que fuese factible. Y, bueno, los criterios de inclusión eran tumores renales de cualquier histología realmente, y con al menos tres factores de mal pronóstico de acuerdo a la escala del Memorial Sloan Kettering. Y el objetivo principal fue, además, muy ambicioso, que se puso de entrada el de supervivencia global, que es el ideal, como sabéis. Fue un estudio positivo. El brazo de tensirolimus single agent salió con mejoría en la mediana de supervivencia estadísticamente significativa, 11 meses versus 7 u 8 en los otros brazos, con un buen hazard ratio. Y es un estándar en esa indicación del pequeño grupo de pacientes que van con mal pronóstico con enfermedad metastásica inicial. Y, a la vez que se iban tratando pacientes con cáncer renal, y además esto es así, porque Robinsky, que fue el que lo desarrolló, así lo cuenta él, ¿no?, pues se fueron haciendo estudios preclínicos o estudios no clínicos para ver por qué, atacando el entor, se producían respuestas en cáncer renal. Y, bueno, se empezó a ver que, efectivamente, había una labor, un efecto antiangiogénico en modelos animales, en estas fotos de retina, de neovascularización retiniana, bajaba los niveles de BGF sérico. Con rapamicina y, después, en modelos en los que se silenciaba el bonji pelindao, también se veía que el tensirolimus bajaba los niveles de HIV-1 alfa. Muy bien, con el everolimus se empezó a desarrollar más tarde, pero yo creo que de una manera más inteligente. Y en su desarrollo clínico, pues hubo dos centros importantes. Uno, el Royal Marsden, con el grupo de Stankey, y después, aquí en España, en el Valdebron. Lideraron en aquel momento por Baselga. El trial era, fundamentalmente, el investigador principal de Tabernero. Y, bueno, pues adicionalmente, a analizar cinco dosis y esquemas diferentes, diario 5-10 miligramos, semanal 20-50-70 miligramos, pues estuvimos viendo factores cinéticos. Podéis ver que la concentración mínima o TRAF es superior con el daily con respecto al weekly, sobre todo si es 10 miligramos. Se usaron modelos mixtos preclínicos y clínicos para ver el efecto farmacodinámico. Estoy con el láser en el ordenador. El modelo farmacodinámico de inhibición de ese sisca, que es un biomarcador por debajo de empor, y también se veía que la dosificación diaria, sobre todo a 10 miligramos, conseguías prácticamente una inhibición del 100% y continuo de ese biomarcador farmacodinámico, mejor que la administración semanal, también hacíamos biopsias heriadas pre y durante tratamiento, tanto de tumor como de piel, en daily, weekly, se iba viendo, aquí tenéis un resumen que no se lee tampoco, pero se ve que los biomarcadores había una inhibición de la vía del entorno mucho más profunda y mantenida, con el diario 10 miligramos que con los demás esquemas, y, de hecho, este estudio fundamentalmente es el que ha puesto la dosis de 10 miligramos al día en la etiqueta de producto del Eberonimus, lo cual está muy bien, es un estudio que salió de aquí. Y, bueno, sobre esa base se hace un estudio fase 2, solo en cáncer renal, en Italia, por el profesor Amato, y ve que, bueno, eran pocos pacientes, pero la mayor parte de ellos tienen una disminución de tamaño en el tumor, lo cual, de nuevo, pues será bastante excitante y novedoso en este tipo tumoral. Y vamos directamente al papel de Eberonimus en segunda línea. Estas son las guías que yo creo que hoy la habéis repasado dos o tres veces por la mañana, y el foco concreto de mi charla es segunda línea tras progresión a TKI-AI. Tenemos dos indicaciones igualmente recomendadas con el máximo nivel de evidencia científica, Eberonimus asitinib. Yo me voy a centrar sobre todo en TOR tras Villefart-TKI-AI. El estudio que establece esta indicación es el estudio RECORD-1, que es un fase 3 randomizado de 400 pacientes que se inició en el 2005 más o menos, hace casi 10 años, era 2 a 1 el randomizado, Eberonimus a la dosis recomendada versus placebo con Best Supportive Care, y cuando progresaban en el brazo placebo, que por aquel entonces éticamente se podía considerar aceptable porque no había mucha alternativa en segunda línea, se permitía cruzar a esos pacientes a Eberonimus y hasta un 85% así pasaron al brazo investigacional tras progresar en placebo. Todos ellos eran pacientes con histología de células claras, enfermedad medible y, muy importante, como criterio fundamental para participar aquí, tenían que haber progresado Asunitinib o Asorafenib o ambas TKI-AI y, de hecho, el 80% habían recibido al menos dos o tres líneas previas. El objetivo del estudio principal era PFS y podéis ver las curvas bien separadas. Además, es un resultado positivo, una mediana de PFS para los pacientes en Eberonimus de 4,9 meses, estadísticamente superior a la mediana del placebo, que era casi dos meses, con una hazard ratio de 0,33, que implica una disminución del riesgo de recidiva de 67% a lo largo del tiempo. Además, hay una cuarta parte de pacientes libres de progresión después de 10 meses de tratamiento. Tras publicar estos o comunicar estos resultados, hicimos un subanálisis preplaneado de características prospectivas de subgrupos de pacientes para ver si había alguna diferencia entre haber dado una sola TKI-AI o dos TKI-AI antes de recibir tratamiento en este ensayo. Y, bueno, como podéis ver, con una sola TKI-AI parece ser que el PFS de Eberonimus era superior al que veíamos después de dos TKI-AI, cinco o cuatro meses. En ambos casos, estadísticamente mejor que la pieza es el placebo. Supongo que todos tenemos aquí experiencia de haber administrado Eberonimus a pacientes en diferentes tipos tumorales. Es una droga bastante amigable, como se viene diciendo ahora. Se tolera bien. Y en este estudio, concretamente, pues podéis ver, desde el punto de vista analítico, pues un pequeño porcentaje de pacientes presentaba algún grado de anemia, hipercolesterolemia, hipergucemia, que son efectos de familia o de clase de los individuos de mTOR. Y en cuanto a síntomas, pues el 40% tenía algún grado de estomatitis, normalmente suave o moderado, grado 1 o grado 2. Astenia, una quinta parte de pacientes, pero podéis ver que en el placebo también había un buen porcentaje de pacientes con astenia. Diarrea, una quinta parte de los pacientes, normalmente heces blandas. Infecciones oportunistas por el efecto en la célula T de estos fármacos, en un 13%. Y neumonitis neunfeciosa, también en un 15%, normalmente grado 1 o 2, 4% era grado 3. ¿Qué es más activo en segunda línea, el Eberolimus o el Acitinib, que es el otro que está igualmente recomendado? Bueno, es imposible de saber, pero bueno, seguro que este estudio lo habéis destripado varias veces. Iré muy rápido con dos ideas. Por un lado, es el estudio fase 3 de Axis, que compara Acitinib versus Orafenib en segunda línea, 700 pacientes. Me gustaría subrayar que aquí se permiten cualquier tipo de primera línea de tratamiento, porque cuando uno revisa estos datos, casi tiende a pensar que es como si fuesen varios fases 3 en el mismo ensayo, porque veréis que tanto la actividad como los efectos secundarios están claramente condicionados según la primera línea de tratamiento que recibe el paciente. 55% de los pacientes tienen primera línea con Sunitinib, una tercera parte con citoquinas antes de entrar en el Axis. Tomados todos los pacientes en conjunto, el Intention to Treat es un estudio claramente positivo, con una muy interesante PFS de 6,7 meses, estadísticamente superior a la de Sorafenib. Pero, y aquí es el punto que quiero hablar, si vemos el PFS con respecto a la primera línea de tratamiento antes de entrar en el ensayo, veréis que aquellos pacientes que llevan primera línea con citoquinas en el brazo de Asitinib, el PFS es de un año, impresionante, y en Sorafenib, la mitad, medio año. Y si vamos a los que han recibido primera línea de Sunitinib, el PFS es casi una tercera parte, 4,8 meses, todavía estadísticamente superior al del Sorafenib. Esto nos habla de que cuando damos dos TKI secuencialmente hay una cierta resistencia parcial. No hay estudios comparativos, head to head, en segunda línea, entre estos dos fármacos. Todo lo que tenemos es Tensirolimus versus Sorafenib, que no son los mejores representantes de su familia, pero es lo que tenemos, es una segunda línea pura después de Sunitinib. El PFS es similar, overall survival, que no era el objetivo principal, salió mejor para Sorafenib, pero no se sabe qué líneas de tratamiento de rescate recibieron y está hoy en día en controversia un poquito estos datos. La toxicidad, no la explico, es la que conocemos de mTOR ingíbitos, como la del Eberolimus, el Sorafenib, hoy ya habéis escuchado, y básicamente dos cuadros, que se ha acabado ya el tiempo prácticamente, comparativos en segunda línea, tanto de eficacia como de efectos secundarios. No son comparaciones directas, no son ni siquiera académicas, pero sí que nos permite contextualizar lo que tenemos. Y podemos ver que los diseños son totalmente diferentes, por las líneas previas y el tipo de tratamientos que han recibido. Los pacientes en el Décor One con Eberolimus tienen PFS de en torno a los cinco meses, la progresión a una sola TKI. Asitinib, cuando progresa a una asunitinib únicamente, también es en torno a cinco meses. Tensirolimus, Sorafenib, ya hemos visto que eran inferiores. Y, bueno, son actividades similares, comparables, con intervalos de confidencia del 95% solapables. Si vemos toxicidad, básicamente vemos que el porcentaje de reducción de dosis y de interrupciones es mucho mayor en las TKIIs, posiblemente por la tosidad acumulativa tras una primera TKII, 31%, 50%, que en Eberolimus en su propio trial, 7%, que habla que el propio régimen no es factible para el paciente, que hay que interrumpir y bajar dosis por toxicidad. Y si vamos al target, que es otra vez Sorafenib, pero después de Interferon, al no estar continuada tras una primera TKII, esa tosidad acumulativa parece que deja de existir. Esto se ha visto en la información que se ha enviado a la FDA para la aprobación de asitinib, que cuando es tras una primera TKII, tras unicnib, tanto el brazo de Sorafenib como el de asitinib, presentan 10-20% más alta incidencia en los diferentes efectos secundarios, posiblemente por lo mismo. En calidad de vida, también los datos que se comunican es que mejora la calidad de vida al interrumpir el tratamiento por progresión de la enfermedad, que es un poco contraintuitivo. Con lo cual, bueno, voy directamente a las conclusiones. Este es el DECOR3, que es un estudio negativo. Bueno, podemos resumir la presentación de hoy, que la activación del pathway DEMTOR, pues realmente es conductor y un fenómeno muy importante en diferentes tipos tumorales. Los diferentes inhibidores DEMTOR que tenemos, pues son jugadores clave para optimizar el tratamiento de nuestros pacientes con cáncer renal. Ya sabemos, tensidólimus en primera línea, verólimus en segunda línea, tras progresión a TKII. Y que teniendo en cuenta todos estos datos que he comentado en segunda línea, quizás un poco resumidos, teniendo en cuenta ese balance entre eficacia y tolerancia, pues EBEROLIMUS definitivamente tiene un perfil bastante favorable para nuestros pacientes en esta indicación. Muchas gracias.